¡Suscríbete al canal! Bueno, tuve que grabar la intro de nuevo, esto, porque al principio iba a meter la previa, digamos, el entrecapítulo al principio, pero después grabando es como, no, es que me queda muy poco espacio. O sea, muy poco tiempo para no dejar un video tan extenso y mostrar más cosas. Así es que, vamos allá, te muestro, empiezo ya desde el capítulo, desde que empecé a grabar y van a ver por ahí otra que son sin hablar, digamos, y mostrando avance, tratando de avanzar más. Pero al principio siempre cuesta, bueno, en este juego siempre cuesta avanzar mucho, o sea, mostrar mucho avance porque los trabajos son extensos, sobre todo al principio que hay que tomar bastantes contratos. Entonces se hace más o menos complejo, es mucho lo que hay que jugar para tratar de grabar poco y mostrar avance. Y eso es bastante difícil, sobre todo por tema tiempo. Así que, pero bueno, algo hice, así que, vamos allá. Ya. Mira que se ve lindo. Me encanta el amanecer. Ok, a ver, novedades. Bueno, que a lo mejor no vieron. Corté esos árboles porque pretendo en algún momento poner acá un recinto de animal. Así sí le di. Puse aquí este chigurín para poner la sierra, más que nada, y cuando me compré el de caballos. Pero de que tenga caballo, tengo otras prioridades. No he devuelto estas máquinas. Bueno, el tractor es mío, pero todo es todo porque creo que lo voy a necesitar ahora. ¿Este? No. Tendría que haberlo devuelto. Sí. Pero, eh, porque esta, este terreno de acá. Ah, eso es nuevo. Sí, puse un gallinero. Tengo que comprar gallinas todavía. Esta tierra de acá, eh, le salió, está el yerbajo en crecimiento. ¿Se le salió el yerbajo? Me está hueveando. ¿Por qué se le salió el yerbajo? ¿Yo había visto que tenía yerbajo por la hora? No creo. Sí, sí. Ahí estaba sembrando. Y me puse a hacer algo en el celular y pum, sembré. Sembré para acá. Eh, mucha. ¿Por qué habrá cambiado? De hecho, como que en partecitas pequeñas quiso salir el yerbajo en crecimiento. Pero, mira, mira, mira. No sé, se supone que este había tenido yerbajo. De hecho, este es el segundo intento de grabación. Pero me lié en una parte de la final de la fe como no. Todro. Y tenía yerbajo, po. Pero bueno. La cuestión es que quería hacer una prueba. Ahora se me fue a la mierda la prueba. Vale, no me han salido. Solo aquí de esto. Este de aquí que es... ¿Cómo se llama? Enoki. Enoki. Y aquí que no sé por qué me sacó... Que le dice guindilla. Yo lo conocía. Aquí es ají. Después lo conocía como chile. Y ahora la cuestión se llama guindilla. No sé por qué cambió aquí a... A vendiendo. Aunque, mira, la fábrica de conservo ya está lleno de ajo y cebolleta. Así es que yo creo que el ajo lo vamos a cambiar almacenando y la cebolleta también. Cosa que me vayan saliendo los palés nomás. Y de ahí voy distribuyendo, digamos. Pero a las guindillas todavía le queda espacio. Fíjate. ¿Viste? Así es que la guindilla y la colchina voy a dejar en distribuyendo todavía. Tengo harina. Como al molino le puse también en distribuyendo. Yo pensé que me iba a distribuir al del pan. No me había fijado, la verdad. O quizás me había fijado, pero me había olvidado. Que aquí también acepta harina. ¿Por qué? Pero no me desagrada. Porque con esa harina pretendo hacer esta. Sopa de fideos. Que yo lo conozco como ramencito. Bueno, ramen. Ya, ramen. Y me encanta el ramen. Yo amo el ramen. Entonces, puta, hacer ramen feliz. Yo feliz lo hago. Pero necesito huevitos. Ahí está. Harina y huevos. Se hace el ramencito. Así es que... Por eso me compré un gallinero. Me costó decidir, la verdad. En eso fue que me había dado vuelta. Y todo el asunto. Y al final terminé de grabar. Decidí grabar de nuevo. No, no se puede. Ok. Porque, claro. No me gustan estos espacios así tan cerrados. ¿Cachai? Pero lo bueno es que... Por lo menos, por lo que veo. Aquí está en altura. Entonces, pueden andar hueando por acá abajo. Yo creo. Y tienen dos pisos, digamos. Pero no me gusta así tan... Espacio tan reducido, digamos. Pero las otras no me convencieron. Así es que eso. Con la platita que me queda. Me quiero comprar... No me sirve nada todavía. No, Fátima. Me quiero comprar... El camión. Porque yo creo que voy a usar harto este camión. Para poder vender las cosas. ¿Cachai? Así es que... Bueno, déjame... Mira, yo sé que así... ¿Por qué se me puso como lento? Yo sé que así... Eh... Puedo bajarle. La... Portecita es esa. Pero no sé si al poner la extensión podré. Puede que sí. Pero... Eh... Yo creo que la parte de abajo. La de arriba no. No sé por qué me tinca que puede ser algo así. Así que lo voy a dejar con ese por mientras. Por último, después si necesito rellenar y... Después llevar, digamos... No importa. Ya, es que... Lo voy a necesitar. Lo voy a necesitar. También necesito un torito. Pero ese sí lo voy a tener que arrendar. Y... Necesito la comida para las gallinas. Ahora, será más barato. A ver, 55... 35. Ya, me conviene más este. Y... Bueno, no. Las telescópicas son más caras. Claro. No. Y este también tiene que ser más caro. Sí. Ya, no. Vamos con... No. Con esta. A ver, déjame ver. Contratos. Mira, este de cosechar. Está a 8 lucas. Podríamos pedir... Objetos prestados. 9. Labrar. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué labrar? No importa. Ya, no importa. Pidamos la maquinaria también. Ya. Pedir objetos. Y eso podría ser. Ya, por mientras. Eh... Es que... Sí, aquí tengo ganas de hacer... No sé por qué se me puso como medio lento. Eh... Tengo ganas... ¿Será la neblina? Me parece que podía ser mi granja. Oh, me quedó ahí. Mira, no me había fijado. Bueno. Eh... Algo que no me agradó. Mira, se da vuelta súper lento. Algo que no me agradó de la actualización que hicieron. Es que ahora... Este... ¡Wow! ¿Y por qué está tan lento? ¿Qué le pasó? ¿Será el compu? No sé. Eh... Ya no cambia a círculo. La pintura. Mira, me dice cambiar modo libre. Si no. No sé a qué se referirá eso. Pero antes con ese botón uno cambiaba a circulito o el cuadradito. Y eso no me agradó. Porque hay veces que era mejor el cuadrado y hay veces que era mejor el círculo. Ahora me cagaron. Así que bueno, voy a pelear con esto que no sé por qué está tan lento. Yo creo que lo voy a reiniciar. ¿Qué algo pasó? Ya. Voy a hacer... Es que ya, te explico. Voy a hacer un camino para allá. Aparecer una salidita allá. Y... De ahí te vuelvo. Ok. Podemos ver que para esto no sirve. Trata de agarrar cuatro. No. Trata de agarrar dos. No. Trata de agarrar uno. No. Nada que hacer. Nada que hacer. Voy a tratar por último de subir este. Ya tengo con el otro. Y voy a tener que arrendar un torito. Y yo creo que apenas pueda comprarme un torito. Bueno. Todo esto. Mira. Quiero también aprovechar. Ya que estoy aquí. Y te muestro. Mira. Estamos acá en la tienda. Voy a ir por acá. Por el camino de tierra. Hacia acá. Y quizá esperar por aquí. Y de ahí ir corriendo. Ir corriendo. Ir corriendo. Hasta acá. Que en el tour. Fue que vi que había una esfera del dragón ahí. Una bolita. Un coleccionable. Ya. Como lo quieras llamar. Así es que. La idea sería. Ir a buscarlo. Ya que estoy. No digamos que estoy. Muy. Llena de dinerito. Así que me vendría. Muy muy bien. Bueno. Voy a pelear aquí. Bueno. No. No pelear. Porque voy a este. Lo voy a devolver nomás. Má encima. No lo puedo subir más. Ya. Ya. Bueno. Por lo menos. Así que voy a devolver este. Voy a rendar el. El torito. El de siempre. Llevar esto. Vamos a buscar la esfera del dragón. Y voy a. Darle la comida a las gallinitas. Para poder comprar. Al fin. Ya mis primeras gallinas. Ya mira. Estamos. Llegando. Al punto. Donde quería parar. Me gusta. Ah perdón. Me gusta la neblina. Se ve bacán con neblina. Me gusta este detalle. Y me gusta que yo lo puedo disfrutar. También. Yo pensé que no iba a poder tener neblina. Y dije. No. Para mí. Con neblina. Ah. Si de antes. Cuando se me puso medio lento. Fue como la neblina. Al tiro. Mira. Lo voy a dejar acá. Hay detalle. Que me encantó. Me encantó. Me encantó. Miren. 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 Ah bueno. No se va a ver. Espera. Era. Al mar. Bueno. Ahí. Bueno. Aquí. Apaguemos. No. Ya. Para mostrarles nomás. Mira. Ahora. Antes. Cuando uno no terminaba de vaciar un palé. Tú ponías algo arriba. Y quedaba en lo que había desaparecido. Digamos. Pero de forma invisible. Pero de forma invisible. O sea. No podías poner. Si bajaba como aquí. Tú ponías algo arriba. Y te quedaba un espacio libre. Sin nada. ¿Cachai? Era horrible. Y ahora mira. Quedaban pocas semillas aquí. Y pude poner este palé. Y queda a la altura. Donde hay producto. Ese detalle. Y me encantó que lo hayan arreglado. Muy feliz. Muy feliz. No. No. Y ahora sí. Vamos a buscar. La esfera del dragón. ¿Y qué tal estoy? Yo ni idea. Cantaría la canción. Si es que hay alguna canción de esfera del dragón. Pero. No vi Dragon Ball. Pero sí conozco. O sea. He visto esas pelotas. Y parece. Esfera del dragón. Ahora. ¿Para qué? Y todo. Aquí está. Ni idea. O sea. La de Dragon Ball. Pues está así. Pues si se está de acá. Son. A todo esto. Tenemos que ver el templo. No hemos visto el templo. A ver. ¿Dónde estás? Bonita. Aquí está. Ahí está. Bien. Luki. Y va. Y entonces. Y se avisa. Vale. 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 Ah. La verdad que sí. Igual que me pasaba en el 22. A veces este. No me reconoce. Por ejemplo. Cuando estaba editando la calle. Le apretaba el botoncito que es para colocar o seleccionar. Y no. No lo agarraba. Creo que para eso tengo que reiniciar el juego. Pero ya que estoy aquí todavía no quiero. Mira qué lindo. Mira qué lindo. Cuando se ve. Mira. Linda. Linda. Está bien bonito aquí. Pero bueno. Solo vinimos por el tema de la esfera. Ahora. La idea es. Ah. Mira. No sé. Creo que no te expliqué. Ah. Sí. Los contratos. Verdad. Que tomé dos contratos. Ya. Aquí. Yo sembré rabano oleífero. Para ver. Debería quedar. Ya una capa de abono. Al sembrar. Arriba del rábano. Si lo siembro. Según yo. Eso es lo que quiero corroborar ahora. Si lo siembro. Junto con abono. Debería quedar ya al 100% el tema del abono. Porque el rabano oleífero es un abono natural. Más el abono que voy a aplicar al sembrar. Ya debería quedar listo el tema abono. Y acá. Quiero. Ah. Bueno. Y. La idea sería. Plantar. Creo que hoy día. Se puede. Ay. Sí. Ya cambiaron el orden de esto. Lo pusieron por orden alfabético. Es. Cierta forma es bueno. Cierto. Porque es más ordenado. Pero es que yo ya estaba acostumbrada al otro orden. Entonces ahora. Se me. Desconfigura todo. Pero hoy puedo sembrar. Cebada. Bueno. Colsa. Pero colsa. Ya sembré anoche. Hierba. Que el campo de la izquierda es el larguito. Pretendo sembrarlo con hierba. Trigo. Cebada y trigo. Sale más cebada que trigo. En cantidad. Bueno. Por lo menos en el 22. Yo supongo que acá también. Tendría que revisar. El tema de las fábricas. No. Molino de grano. Me lo pasé como mil veces. Harina. Cebada. A ver. Cuánto. 30 cebada. Por 48. Ocuparía 1440. De cebada. Y de trigo. Son. 5 por 252. 1260. O sea. Ocupo menos trigo. Casi 200. De diferencia. Igual. Tanto. Tampoco. Y a ver. Son. 252. Por. 4. Me saldría. Un palé diario. Por lo menos. Mil. Ya. Mil litros diario. Y con la cebada. Tendría. 48. Por. 22. 88. Ocuparía. O sea. Nada. Sí. 22. Por. 48. Ah. 1056. Ahí. Sí. No. Era demasiada diferencia. Y el otro. ¿Cuánto era? 1056. Y estos son. 252. Por. 4. 1008. Me saldría un poquito más. Con la cebada. Y como no es tanta la diferencia. Yo creo que sí. Voy a sembrar cebada. Así que. La idea sería. Entonces. Como resumen. Acá. Acá. Sembrar cebada. Y acá. Sembrar hierba. Acá ya tengo rábano oleífero. A ver si es que. Quedan las dos fases. Desde abono. Uno del rábano oleífero. Y el otro el abono al sembrar. Y este me cagó. Porque quería ver el tema de la mala hierba. Y al final no salió nada. Algo pasó que no salió. No sé por qué. Tendría que haber salido. Así es que voy a. Mira. Este lo trituré. Ah. Sí. Yo decía. ¿Por qué no tiene mantillo este? No. Verdad. Que esto fue lo que haré yo. Yo. Yo de yo. Entonces. Claro. Ahí no había cultivo. No pasé con. Ni con. Al cosechar. Ni. Triturando. Porque no había rastrojo. Así que este. Yo creo que. Lo voy a. No lo voy a triturar. A ver si es que hay. Alguna diferencia. De porcentaje. De. En cuanto al rendimiento. De este campo. A este campo. Ya. Esa prueba podría ser. Así que eso. Te vuelvo. De este campo. Son. ¡Gracias! 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 Ya, mira... Tuve que suspender... Estaba haciendo el contrato de cosechar el campo de al lado con judías verdes. Lo dejé ahí para que no se moje porque se puso a llover. Ya sabemos que lloviendo no hay que cosechar. Y dejé acá bajo techo para que no se vaya a humedecer ahí lo que ya está. Tuve que ir a dejar ya un remolque al puerto. Así es que ahora, por mientras, voy a encargarme de aquí. ¡Ah! Ya, no sé si te diste cuenta al pasar. ¡Tarán! Sí, para tener mi caballito, pero todavía no. Ahora lo que... Ya, mira... Este recinto no está feo, no lo encuentro feo, lo encuentro bonito. Es el más barato, el más económico de los que hay. Pero me gusta porque es como más... No es tan metálico. Es que es... No sé cómo explicar que... Eso es el estilo que a mí me gusta. Es por lo que genera el estilo que yo busco en mis partidas. De hacerlo todo más... De madera, más cálido, ¿cachai? No tan industrial, metal, frío, ¿cachai? No sé, es que no sé cómo explicarlo. Pero bueno, este cobertizo como que cumple los requisitos. Por eso me gusta, aparte que es más económico. Pero no me agrada que tiene las puertas abiertas. O sea, ¿de qué me sirve tener una cerca? Tener cerrado aquí... Si el caballito puede entrar a esta pieza y salir por acá... Y no puedo cerrarlas. Ya puse la ventana aquí. La ventana de ayuda. Y si tú pasas por acá, ¿no se pueden cerrar? Ni estas de acá. Bueno, lo ideal sería cerrar estas de acá. Porque si cierro estas de acá... Bueno, que tampoco se puede. Los caballos no podrían entrar. Porque la idea es que puedan entrar para aguarecerse. Ya sea del frío, si quieren descansar o lo que sea. Comer. Porque fíjate que el comedero está dentro. Pero es como que están todas abiertas. Y es como... ¡Escápate! No sé, como que pierde sentido. Pero bueno. Tendría que comprar heno. Porque supongo yo... Que al igual que en el 22... Comen heno y avena. Y puede que me pida también... Ahí está. Puede que me pida también productos de la tierra. Zanahoria, chirivía, de esos así. Va. Animales, a ver. Caballo. Claro. Fíjate que sale avena, sorbo, heno, chirivía, remolacha y zanahoria. Bueno, zanahoria, chirivía, remolacha. Entonces... Yo supongo al ver esto... Como nos sale qué específicamente o cuáles son las mismas alternativas. O sea, no es todo eso ni es una de esas cosas. Por lo menos en el 22 era o avena o sorbo. Eso tenía un porcentaje. Aparte tenía otro porcentaje el heno. Y aparte tenía otro porcentaje más chiquitito los productos de la tierra que vendrían siendo la zanahoria, la chirivía y la remolacha. El heno lo pudo comprar. Avena guardé. Ahora cagué con lo otro. Pero... Ahora, ¿qué recuerdo? Se me había olvidado ese detalle. Ahora, ¿qué recuerdo? Tengo para cosechar productos de la tierra. Ahora, el problema... Ah, pero si este tiene el remolque... No, no necesariamente. Es que no sé si ese, el que me darían, es con tolva o no. Esa es la cuestión. Lo otro sería... Mira, lo otro sería... Arrendar yo la que me sirve, la que yo sé que me sirve. ¿Esto? Esta. Esta es. ¡Ah! ¡Sí! Es con tolva. Fíjate que tiene 5.5 y es la única que tiene esa tolvita. Vale, 101. ¿Cuánto me sale arrendarla? ¿Se le pueden poner neumático de estrecho? Estándar, estándar, estándar. Estándar, estándar. Parece que no. No. Tampoco me dice cuánto. Ya, vale bastante carajo. Pero lo bueno es que... Esa me sirve. Puedo pedir los objetos prestados. Ya, están en la tienda. Ok. Entonces ahí ya voy a tener algún producto de la tierra. Estos no me sirven. Porque tienen... Eso y no sé cuánto iré a gastar... En contratar a un trabajador para que use esta máquina. Eh... Mira, acá hay otra. Con la misma máquina. Mira, hay varias... Esa está muy bueno el precio. Está muy, muy bueno el precio. Es que el asunto es cuánto... Ah, pero cuántos tengo. Ya tengo 3. Ya. Mira. Es el que está casi. Mira, si es que sigue... Cuánto... Cuánto dice que me van a... Que... Que... Expira. 9 horas. Ya. Si es que alcanzo, lo voy a tomar. Y así sirve también de prueba. Para ver... Eh... Cuánto en el fondo de esos... 19.847. Quedaría yo... Descontando el trabajador. ¿Cachai? Pero bueno. ¿Cuál fue el que...? Ah, es Chiribía. Ok. Ya. Es que lo poco que quede... Me va a servir... Por mientras. ¿Cachai? Pero todavía... Claro. Todavía no puedo tener caballitos. Por eso no lo he comprado. Pero ya puse. Y por eso me quedé... Eh... Casi sin lookings. Ya. Como está lloviendo. Me falta poquito para terminar. Mira. Me queda ese triángulo nomás. Eh... Ya. Tenía pensado... Eh... Hacer este. Como es de arado. No importa que esté lloviendo. Pero prefiero tratar mis campos por mientras. Tenía ganas. Ya que tengo... Eh... Arrendada la máquina esta... Esa esparcidora. Para poner el abono. Ya que con la lluvia... Es bueno... O sea... No lloviendo en sí. Sí. Pero sí... Eh... Porque la lluvia... Ayuda a diluir... Eh... El abono. Que tiran. Entonces... Lo iba a hacer. Incluso había sacado. Iba camino a la tienda para ir a buscar... Eh... Abono. Y fue como... No po. Porque esta tolva no tiene... Eh... Lona. Entonces... Si está lloviendo... Se me va a mojar... Todo el abono... Y me va a quedar pastoso... Y al final... No va a salir como corresponde. En mi cabeza. Ya. El juego va a salir bien. No habría problema. Pero... Eh... Así que... La volví a guardar. Me fijé que tiene un poco de cal. Tengo que sacarla antes de... Así que... La idea sería... Trabajar lo que pueda ahora. Que voy a desmenuzar este campo. Para poder sembrar hierba. Eh... ¿Cuándo puedo sembrar? Chiribía... Eh... Eso es... Siembra... Sí. En abril. El próximo año recién. Probablemente las otras también. Remolacha en abril. Y la zanahoria en abril. Sí. El próximo año. Bueno. Si es que... De aquí al próximo año no consigo algún otro terrenito. A lo mejor... Corto un pedacito de este que voy a trabajar ahora. Para... ¿Para qué? Para sembrar... Producto de la tierra. Para mis caballitos. A ver. Ya. Eh... Mira. Mis... Estudios. No, no estudios. Mis... Que quería hacer mis experimentos. No me van a funcionar mucho. Te diré. 5.5. Es de 5.5. Va. Verdad que ahora no se ve ahí. Vehículos... Ahí. Ahí. Qué buena. Mira. No me había fijado que al ladito de las fotos del vehículo, del apero, de la herramienta, de lo que sea, sale el mapa para decirte dónde está. Claro que anda a ver eso si uno no conoce el mapa y eso dónde está. Cachai. Pero sí, te puede hacer una mejor idea. Está bueno. 5.6. No sé si será bueno agregarle ese punto, pero vamos a agregarlo, por si acaso. No, pero aquí no, no, espérate. 5.6. Ahí. Sí. Si lo quiero hacer, yo voy. Eh, vale. Entonces... Eh... Lo que quiero hacer... No, espérate. Primero, situarme bien. Eh... Ahí sí, porque si no ese cachito como que no me lo iba a sacar bien, encuentro yo. Voy a triturar este campo. Al principio no quería. Mira. Por lo que he visto, al parecer, eh... No queda todo como para un campo en general. O sea, el porcentaje de... Me refiero yo al porcentaje de rendimiento del campo. No te queda... Así como... Ya, lo trabajaste bien o no lo trabajaste... O lo trabajaste mal, digamos. Entonces el campo completo te va a quedar con tal porcentaje que no. Me parece... Que... Eh... Depende del tramo. O sea... ¿Por qué te digo? Mira. Es que no sé si aquí me va a salir, pero... A ver. No, pues que aquí, claro, no me sale todavía. Pero... Creo que... No sé si fue en el avance o... Cuando te estaba mostrando ahora. Es que sí, he grabado, he editado... El avance pensaba meterlo al principio de este capítulo. De hecho, voy a tener que volver a grabar la primera parte. a... La cuestión es que me parece que cuando estaba sembrando fue o algo así... No, el rodillo, cuando estaba pasando el rodillo, me bajé del tractor, me fui al área que todavía no había rodillo pasado y me fui al área donde sí estaba el rodillo pasado. Y claro, ahí en donde estaba el rodillo pasado aumentaba un poco el porcentaje, o sea que sí el rodillo te da un porcentaje de rendimiento mayor. No es tanto tampoco, creo que eran como 3%, 4%, algo así, no era tanto, pero no dejaba de ser. Entonces lo que quiero hacer en el fondo para ver si es que según yo es así, pero la cuestión es confirmarlo, me puedo llevar una sorpresa, es dejar un tramito sin pasar la triturada. Cosa de cuando ya esté sembrado, ver la diferencia, por ejemplo, del lado derecho al lado izquierdo de ese tramito que voy a dejar sin pasar la trituradora. Ese va a ser mi estudio, al principio había pensado en dejar todo el campo sin triturar, para ver, pero claro, ahí no voy a tener como punto de comparación, por decirlo así. O claro, comparando con los otros, pero según yo, esto sí le da bonificación de rendimiento, ¿cachai? Entonces, ¿pa' qué perder bonificación a todo el terreno? ¿Cachai? A probar eso, mejor un tramito y así salimos de duda. En el fondo para confirmar. Va, no, eso. Así que eso, voy a dejar ese tramito de allá. Sí, sigue lloviendo, es que apenas se nota. Parece que es donde está recién empezando a llover. Bueno, ya lleva un ratito ya, pero no tanto, digamos. Va, pa'lante. Voy a hacer esto, voy a sembrar. Este no necesita calo, así que voy a sembrar. Y yo creo que, ya, el estudio que quería hacer, ahí claro, lo estoy triturando lo que había sembrado ahí, sigue en portar. Lo que quería probar en el campo del lado, donde planté el rábano oleífero, voy a tener que hacer en algún momento otra prueba, porque yo quiero ver el tema del abono, ¿ya? Pasé por ambos campos. Es que tengo como la garganta seca parece, espérate. No sé si me escuchaba como medio rasposo. O tengo la voz cansada, no sé. La siento rara. La cuestión es que mi idea era probar si es que te dejaba el 50% ya del abono, el rábano. O, bueno, y después al sembrarlo con abono, sembrarlo con abono, ya te lo dejaba en 100% o no. Pero al pasar por el campo de rábano, ya tiene el 50%, pero yo no sé si ese 50% es por haberlo sembrado con el abono. O es el abono que ya deja el rábano en sí, ¿cachai? Ahí la cagué porque tendría que haber sacado el abono, pero me olvidé. A ver si es que me acuerdo. Bueno, igual va a servir para compararlo en otra oportunidad que haga la prueba. Va a servir para ver si es que al sembrarlo sin el abono, sigue diciendo que tiene el 50% o no. Y compararlo después cuando ahora siembre el nuevo cultivo, ¿cierto? Con abono, ver si es que me lo dejan 100% o me lo dejan 50%, ¿cachai? Vamos a ver si es que sirve de prueba o no. Ya, mira. Como voy a pasar por la parte que está triturada a la que no está triturada, a ver si ya se ve algo de diferencia. A ver. Vamos para atrás. A ver, 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 a ver. Obviamente falta pasar rodillo todavía. ¡Oh, mira! Ahí me quedo sin triturar esa parte. Bueno, aprovechemos de ver. Tengo hasta el momento bonificación de rendimiento del 70%. Abonado 50, dice. Por donde estoy abonando con abonos. Abonando, sembrando con abonos. Ya. Y aquí bajó a 68%. O sea, tenemos 2% que nos da el triturar el campo. Sí, 2%, ¿viste? Abonado 50%. Así que, puede que no sea mucho, 2%, ¿cachai? Pero, no vas a lograr llegar al 100% si no trituras antes. ¡Ojo ahí! Así es que, como ya ha salido de la duda, voy a apagar la sembradora. Voy a ir a buscar la trituradora y triturar lo que me faltó junto con... ¡Ay, pa'lante! Junto con ese otro poquito. Así que, de ahí... Bueno, termino de sembrar el campo. Y de ahí te paso para que veamos... Os vamos al tiro. Para salir de la duda. ¿Por qué? Así puedo terminar el capítulo. Y esto ya lo puedo hacer fuera de cámara. Bueno, fuera de cámara, entre comillas. Quizás grabar partes para después mostrarlo en el avance. Fuera de serie. Fuera de serie. Ahí podría ser. Ya. A ver. Vamos para allá. Sería... En el de allá... Ah, cebada. En el de allá quiero sembrar cebada. Así es que... Espérate, déjame cambiarlo. Mientras voy para allá. El sante, espinacas, trigo, cebada. Ahí está. Mira que en la serie con Rudolfsín... Lo voy a plegar para poder pasar bien sin problema ahí. En la serie de los vecinos con Rudolfsín... Se me olvidó cambiarlo y no sembré lo que quería sembrar. Que era colza y sembré rábano. Porque él había sembrado rábano, me prestó su sembradora y... Y cagué, pues ya. A ver. Que a todo esto, la serie... El primer capítulo no lo pude grabar. O sea, lo grabé, pero no se escuchaba a Rudolfsín. Entonces, como se llama, al final lo borré. Porque no sacaba nada. No se iba a entender nada si hablaba solo yo, ¿cachai? Y ya, Capi. Gracias, Capi. Capi me dijo el problema que podía hacer en el OBS. Lo cambié y efectivamente ahí ya se escuchaba. Así que el segundo capítulo lo pude grabar. Tengo que editarlo todavía. Pero imagínate, es un directo. Que es el directo de él. Que ahí es donde jugamos. Entonces, harto lo que tengo que editar. Así que no sé cuándo lograré subirlo. Ya, vamos a ver. Vamos a avanzar un poco más. Vamos a configurar acá el GPS. O el piloto. Ahí. Vamos a activarlo y... Vamos para abajo. Le damos. Estoy sembrando con abono arriba del rábano leí, pero no he triturado. A todo esto. No sé si va a haber algún detalle por el hecho de no triturarlo. Podríamos hacer la prueba también triturándolo. Ya, a ver, mira. Aquí me dice abonado del 50%. Crecimiento marchitado. Mira, dice marchitado. Y lo sembré ayer. Claro, que el rábano no se marchita en el fondo. Si esto sirve para cubrir el campo. Para que no se seque. No maltratar la tierra. Dejarla así, digamos. Y... Te da abono natural. Pero claro, no sale el rendimiento ni nada de eso. Pero... Aquí... Abono el 100%. Vientos, vientos, vientos. Y bonificación del rendimiento el 97%. A ver. Vamos a pasar un chiquitín. El... Es que me encanta hacer pruebas. El problema es que después me olvido. Me olvido de las pruebas que hago. De los resultados en sí. Y solo me acuerdo del detalle. De cómo se hace, no se hace. Sirve, no sirve. ¿Cachai? Con esos detalles me quedo. Pero me encanta hacer pruebas. Me encanta ver así como... Ya, mira. Esto que yo creí era así. Mira, ya están sacando huevito ya. ¡Ay! Me salieron palés. Espérate. Dejamos agarrar. Aquí la trituradora. Vemos los palés. Y vamos a hacer la última prueba del momento. Ahora, después me queda más adelante. Cuando pueda sembrar nuevamente el rábano, me queda corroborar el hecho de sembrar sin el 50%. O sea, sin el abono. Sembrar solo... Ya, a ver. Sembrar solo el rábano. Sí, sembrar y abonar como lo hice en ese. Aquí, a ver. Mira, los huevitos ahora las cajas son verdes. En el 22 eran blancas. Me gustó ese detalle. Okay. No me hacen caso. Más. Aquí me salió mi primer suave de kimchi. Ahí está kimchi. es que me dan ganas cada vez que veo drama y comen kimchi, me dan ganas de comer kimchi porque suena muy crocante puede ser, así como cuando uno come lechuga, el crunchy crunchy y me dan ganas de comer el crunchy crunchy pero el kimchi es picante y yo no como cosas picantes no tolero lo picante, aquí no me ha salido nada todavía, este es el del aceite este es el del aceite, no pasa nada con el aceite todavía y bueno, este ya había visto el de, este como se llama? enoki pero no había visto el de los champi, champi, ostras ahí está, sale harto enoki parece bueno, estos si los habíamos visto, cierto? si, creo que si, 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 estos ya los habíamos visto y creo que eso no va porque pancito tampoco me ha sacado ahora ya no tengo que salga, lo tengo distribuyendo, así que tiene más sacado pancito ya, vamos a a la última prueba de este capítulo y ya cortamos y a ver bajemos adelante y hasta ahí hay, 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 hay habré pinchado neumático ya cebada pa'lante ah no, 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 espérate es que al mantener, o sea, al apretarlo una mano lo mantuve apretado lo suficiente lo solté antes y parece que así se contrata el trabajador no creo trabajador ahí está ya vamos pa'lante a ver entonces tenemos bueno, acá no decía nada vamos a partir de allá, cito porque no sé en qué momento cambiar aquí tenemos el 97% de bonificación de rendimiento el abonado del 100%, no creo que eso cambie 97, 97 y llegué hasta acá o sea, da lo mismo pasar la trituradora antes o después o sea, pasarla o no pasarla, digamos en este caso, con el rábano porque no hubo variación de rendimiento si no es rábano, tiene rastrojos como en el caso del campo de allá si conviene pasar la trituradora pero, cuando se trata del rábano con siembra directa, estamos al otro lado así que bueno, a ver me quedo por aquí ah, y mira, te muestro espérate, ya si, iba a despedir ahí pero mira, te muestro cómo está este campo ahí está está el 77% del rendimiento tiene un 50% del abono después que termine llover quiero pasar el abono probablemente lo haga fuera de cámara me encantó el rábano acá, es que claro aquí, fuera del precision a ver cómo se ven los neumáticos como estos son más estrechitos uh, que están cochinos están más cochinos como estamos sin el precisión ahí mejor como estamos sin el precisión ahí ahí ah, claro sin el precisión hay solo dos fases de abono ¿cachai? entonces ya el hecho del rábano oleífero ser un abono natural ya te está cubriendo la mitad ¿cachai? ahora como te digo no sé me quedará hacer la prueba de si igual queda en 50% el hecho de sembrar sin el abono que yo creo que sí es lo ideal sería sembrar sin el abono el rábano pero no lo aseguro todavía quiero hacer la prueba y después al sembrar con abono sobre el rábano ya quedaría al 100% esa es la prueba que necesito hacer pero obviamente ya más adelante porque tendría que juntar plata para poder comprarme otro campo y poder sembrar otros cultivos como el sorgo el arroz y la espinaca que me gustaría sembrar y la avena es que se sembran mucho necesito mucho campo mucha plantita así que eso bueno fuera de cámara bueno fuera de serie voy a trabajar estos campos voy a terminar con el contrato bueno con los contratos voy a ver si es que acepto más contratos ahí tengo que ver depende del tiempo porque obviamente a mí me convienen los contratos grandes cachai que te pagan mejor pero toman mucho más tiempo de hecho estaba pensando voy a pausar ahí estaba pensando en arrendar la máquina de la la cosechadora esta que tiene tolva de la hortaliza y aceptar los contratos más grandes ah no verdad que quería aceptarlo para ver el tema del trabajador no sé ahí vamos a ver ya a ver que les muestro en la previa así que eso ojalá te haya gustado el capítulo nos vemos en el próximo y que tengas una muy linda vida chau chau chau